Tras la histórica temporada realizada por el CBV siendo su primer año en Le Plata, el presidente del club, José Luis Melero, explica que en estos momentos se trabaja en confeccionar el equipo de cara a la temporada 2019-2020 tras realizar la inscripción en tiempo y forma y estudiando la llegada de nuevas incorporaciones. Señala Fox que prácticamente todos los jugadores de la pasada temporada dejan el club al haber aceptado ofertas de equipos que se encuentran en ligas superiores, algo a lo que ha contribuido la buena temporada realizada en Villarroledo, por lo que poco a poco se van realizando nuevos fichajes estudiando el mercado y dentro de las posibilidades del club. Bajando en las nuevas incorporaciones de la temporada pasada prácticamente no queda nadie, los jugadores que pretendíamos que se quedaran, visto los números que han hecho, han tenido ofertas de ligas superiores y estamos trabajando en ello. El mercado que miramos siempre más o menos es el que podemos optar nosotros, mercado nacional, jugadores americanos, jugadores que pueden jugar esta categoría o jugadores que han tenido mucha proyección en Liga EVA y que dan el salto a la plata, o sea, en todos los sitios al cual podemos acceder. Luego hay un mercado, por supuesto, mucho más económico, más fuerte y entonces ahí no podemos otro acceder. Hasta la fecha se conoce que el jugador que ha renovado de la pasada temporada es Milán, Suska Zevic, al que acompañarán en la cancha el nuevo ala pivot, Jean-Paul Mejía, que llega desde el Quintanar, el escolta americano, Jale D'Angelo, el también alero, David Cuellar y el va a ser Héctor Jiménez. En cuanto al entrenador hace días que se confirmaba la continuidad de Manuel Jiménez en el CBV, del que Fox afirma que tiene total confianza de la directiva para las decisiones deportivas, encargándose Junior de la confección de la nueva plantilla. Una plantilla cuyos primeros esfuerzos serán la de consolidarse como equipo y conseguir integrarse debido a que prácticamente todos los jugadores llegan por primera vez al equipo. La parcela de Junior, él tiene plena confianza de la directiva y él va a confeccionar o está confeccionando un grupo de trabajo que creemos que va a estar, bueno, por lo menos con nuestro principal objetivo que es la permanencia. Trabajando, trabajando, mucho trabajo, mucho entrenamiento e intentar encajar rápidamente las piezas nuevas en el proyecto. Con todo esto, Fox afirma que se afronta la nueva temporada con ilusión, trabajando a sí mismo en atraer a nuevos patrocinadores, reconociendo el respaldo que les están ofreciendo aquellos que ya confiaron en el CBV el pasado año. No en vano, gracias a la competición en LED Plata, no solo el nombre de Villarruedo sino de estos patrocinadores ha sido visible por todo el país y las islas. Renovando los patrocinadores que teníamos el año pasado, la verdad es que en ese sentido estamos teniendo mucha acogida por parte de ellos, lógicamente la campaña que ha pasado ayuda a seguir contando con esta gente, con estos patrocinadores y trabajando en buscar nueva gente que se incorpore al proyecto y que sigamos sumando. Cinco años en EVA, hemos dado el salto a plata, estamos consolidándonos, llegamos el nombre de Villarruedo por todo el territorio nacional, hemos estado este año en Cataluña, País Vasco, Galicia, prácticamente por todo el territorio nacional, entonces visibilidad de nuestros patrocinadores se ve en todos los sitios, creemos en ese sentido que sí somos embajadores de esas marcas. También en marcha la campaña de abonos que se pueden adquirir en los puntos de venta del Café de la Villa y Autoscuela Jiménez o a través de cualquier miembro de la directiva al precio de 80 euros el carnet básico, 50 euros el carnet de jubilado y 40 el juvenil de 14 a 17 años. El carnet de socio protector para ver todos los partidos, incluido el playoff, si de nuevo se diera el caso, tiene un precio de 100 euros. Tenemos dos puntos de venta, uno es ahí en el restaurante de la Villa y otro es la Autoscuela Jiménez, aparte cualquier directivo de los que estamos pueden comprarnos a nosotros. Hay cuatro tipos de abonos, el abono protector, que es el que incluye todos los partidos de pretemporada y días del club, excepto los playoff, si llegamos, que eso es un poco pretensioso ahora mismo. Y luego está el básico, el general, tenemos un carnet para jubilados y un carnet para juveniles. Por ello esperan que de nuevo la afición responda acudiendo al Pintores, ya que el presidente afirma que en Villarroledo se juega un baloncesto de calidad y que cada tarde en la cancha es un buen espectáculo. Creemos que el baloncesto que se ve en Villarroledo es muy buen baloncesto y merece la pena y es un espectáculo digno de ver todos los fines de semana. Entonces yo creo que el ánimo es siempre positivo y optimista. Antes del inicio de la competición oficial que se prevé para el 21 de septiembre en Hospitalet, ya preparan pretemporada que previsiblemente les enfrentará al Canoe. También la roda y anuncia a Fox que también se dará la oportunidad de ver a un equipo americano que está realizando una gira por España y Europa y que llegará a Villarroledo para jugar en Pintores. También os digo que se hará un partido de presentación, que va a venir un combinado americano de jugadores americanos que están haciendo una gira por España y por Europa y este año hemos tenido la suerte de poder contar con ellos aquí en Villarroledo. Creo que jugamos contra un Canoe que es un Leporo, creo que jugamos con el equipo este americano que hemos dicho, hay algún partido contra la roda que también está en plata y no sé si participaremos, creo que si participaremos en el trofeo, si sale el trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con todo ello afirma el presidente que una nueva temporada de nuevo, ilusionante para la que todos se encuentran motivados y con ganas de que comience la competición.